Las autoridades guatemaltecas se preparan para la temporada navideña. Las acciones incluyen la conservación del pinavete. Se aproximan las fiestas dicembrinas, por lo que las autoridades comenzarán con operativos en las principales carreteras del país para procurar la conservación del pinavete, debido a que en el 2014 se decomisaron más de 30.000 ramillas valoradas en 157.000 quetzales. Según el Ministerio de Gobernación, se pondrá a la disposición para estos operativos a más de 400 agentes de la División Especializada en Protección a la Naturaleza de Iprona para evitar su comercialización ilegal. Es para nosotros de interés primordial como Ministerio de Gobernación velar no solo por la seguridad ciudadana, sino velar también por la seguridad de la naturaleza. Y considerando que la tala de estos árboles o de estas plantas constituyen delitos de peligro para nuestra naturaleza. El año pasado los reportes que guarda en su registro la Policía Nacional Civil reflejan 14 personas aprendidas, mayores de edad y dos menores que fueron remitidos a los tribunales correspondientes. Se decomisó también 28.111 ramillas de pinavete. El pinavete es una especie nativa de Guatemala que en 1975 fue incluida como protegida en el listado del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Guatemala actualmente en los últimos 45 años perdió aproximadamente el 95% de la cobertura original de esta especie. Cabe resaltar que la pena por dicho delito es de hasta 10 años de cárcel y 20.000 quetzales de multa, así como la incautación del producto ilegal.